¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ayudarlo, vamos a trabajar Tenemos que encontrar la cura, en tres días toda la población humana va a desaparecer Siempre me he preguntado, sin duda alguna la especie humana va a desaparecer algún día En millones de años tal vez o en miles de años Pero sería muy raro, ¿no? O sea, que no haya nada, simplemente como las ruinas de las ciudades Las ruinas de Nueva York, las ruinas de París Todo corrompiéndose, desapareciendo Llegamos de noche a nuestra casa, el árbol ya no tiene frutas Ya están muertas o ya no da fruta Ok, esto es malo, hay sangre en mi baño ¿Se suicidó? No mames ¿What the fuck? ¿Se suicidó mi esposa? Qué buen final, regresas a tu casa y está muerta tu esposa y mi hija está muerta, también no me la quiero No creo que pueda poner a una niña muerta, aunque sean pixeles Día, día 2 para que se acabe la humanidad, aquí está mi hija ¿Dónde está mamá, papá? Ah, y se sube, se sube a mi espalda Esto es muy triste La voy a llevar a ver al cadáver de su mamá Mira, aquí estuvo tu mamá No, 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 eso es muy macabro Vámonos, vámonos, Molly Tenemos que salvar al mundo Solo tenemos una oportunidad Vamos a trabajar Aunque no creo que se pueda considerar ir al trabajo Ya solo queda una persona Había miles al principio Había cientos de personas caminando, disfrutando Y ahora están muriendo Aquí puedes tomar una decisión Llevar a Molly al parque o al trabajo Si no de alguna la voy a llevar al parque Vamos a llevarla al parque Principalmente porque Ya, estamos Estamos a nada de que el mundo se termine Y vamos a simplemente hacer que nuestra hija disfrute sus últimos días viva Aunque no tiene sentido Porque el parque está bien feo y está todo desolado Yo creo que eso no le gusta a un niño Ya es de noche Dos tumbas Se murió mi hija ¿Se murió? Sí, sí, se murió Último día en la tierra Hoy se acaba Hoy se acaba el planeta Hoy no hay más humanos Hoy no hay más gameplay Hoy todos morimos Las montañas están negras Estoy como un zombie Todo... Todo horrible Todo gris Lo que comenzó como un experimento Se ha terminado Vamos a entrar al cuarto de Molly Recordando lo que fue alguna vez la vida en la tierra Recordando alguna vez lo que fue tu familia Ya el árbol está hecho caca Las montañas están negras Aquí están las dos tumbas de mis seres queridos De hecho solo es una Vamos al trabajo Lo raro es que mi coche sigue funcionando Y lo raro es que yo soy el único vivo Vamos al parque o al trabajo Vamos pues por último día el trabajo Mi hija creo que murió No entendí si se murió Ah, no, sigue viva Estuvo viva por un segundo Fue el fantasma de Molly Misterio, misterio Salió el fantasma de la niña Perdón Aquí se acaba el juego Aquí se va a acabar El negrito cabeza de mazapán está muerto El laboratorio ha de estar cerrado Hay cadáveres Aquí fue donde nuestro sueño se cumplió Donde trabajamos durante 7 años Para encontrar la sustancia Que terminaría con la vida en el planeta Al parecer aquí termina el juego Ya no me puedo mover No le puedo picar a nada Llevo 2 minutos como idiota Presionando todo Y al parecer este es el final Donde John Pilgrim Que es este científico Se da cuenta del gran experimento Que hizo Como acabó con la humanidad Y murió su familia entera A causa de este experimento Muy triste el juego Te das cuenta De que La especie humana Puede desaparecer Por algún error Hasta aquí voy a dejar esto Recuerda dejar tu me gusta Para más juegos indie Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en otro juego Estoy llorando Es que estoy triste Se murió mi esposa Mi hija Toda la humanidad Ya no va a haber gameplays Ha 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 ha